José Luis, ponga por favor su nombre completo que no le he podido tomar lista Otra cosa, la señorita Nicole Carlas Vidal Presente, doctor No la tengo inscrita usted en la lista Yo estoy inscrita en la lista, ingeniero, doctor No la encuentro como Carla Nicole Chacón ¿Cuál es su apellido? Chacón Ya, ya, es que como no me ha puesto el nombre Está bien, está bien Como no me ha puesto el nombre completo Ok, está bien Bueno, señores, vamos a continuar entonces la clase anterior Estamos viendo las instrucciones de lógicas bitwise Entonces vamos a finalizar con las últimas dos instrucciones que nos quedan Ok, entonces veamos ¿Qué tal instrucciones? Ok, no sé si tienen duda Hemos visto la instrucción AND, OR, SOR, NOT Ok, ahora vamos a ver la instrucción NEC ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿De las anteriores? Ok, ¿qué hace la instrucción NEC? Ah, ya, gracias Tiene toda la razón Bien, ahí la tenemos ¿Qué hace la instrucción NEC entonces? Bien, la instrucción NEC viene de negativo Fácil acordarse Negativo ¿Sí? Y lo que hace es cambiar el signo del número ¿Sí? Por ejemplo, si tengo un número positivo Y Utilizo la instrucción NEC Ese número me lo vuelve positivo Viceversa, si es un positivo me lo vuelve negativo En otras palabras, lo que hace esta instrucción es calcular el complemento A2 Por ejemplo, si yo tuviera E7 El dato es A7 Que en complemento 2 es menos 89 Si yo le digo NEC El contenido de AL que es menos 89 Vamos a obtener el positivo, más 89 Si nuevamente le coloco AL del positivo Nuevamente regreso al negativo Así de sencillo Podemos verificarlo Ok, lo tenemos Ok, A7 Ahí está, A7 Que es un negativo, obviamente Ahora le digo NEC NEC es un operador unario, ¿no? Actúa sobre un solo dato, por supuesto ¿Ok? Ok Ya, entonces Ahí está, 59 Que es un número positivo Ese sería el más 89 Ahora, si nuevamente yo le digo NEC a L Volvemos a la 7, supongo Ahí está, volvemos al negativo Entonces, bien fácil Ok ¿Y qué pasaría si yo no tuviera en mi procesador esta instrucción? Lo podemos hacer con dos instrucciones que conocemos Por ejemplo, dato a L A7 menos 89, lo mismo que antes Si yo le digo NOT A L ¿Qué habremos calculado con el NOT? ¿Qué calcula el NOT? ¿Qué hemos obtenido? Señores, ¿qué hemos obtenido con el NOT? El número negativo No El complemento A El complemento A Uno El NOT invierte Invierte Todos los bits, ¿no? Si eso lo hemos visto Ok Y si ahora le digo todavía Increménteme A L ¿Habremos calculado el complemento A2? Ok Habremos calculado el complemento A2 ¿Sí? Ok Estas dos instrucciones En realidad lo que hace el NEC Son estas dos instrucciones Obviamente nos va a ahorrar De escribir dos instrucciones Escribimos solamente una instrucción ¿Alguna pregunta, duda? Estoy confundido Ok Bien Y por último Tenemos la última instrucción Test 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 ¿Qué hace el test? El test hace lo mismo Que la instrucción bitwise AND Hace un AND Lógico Pero ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no almacena el resultado Lo que nos interesa Es que me actualicen las banderas Por ejemplo Igual que antes Yo cargo este Este valor Dato Que es A7 Y le digo Hágame un test O sea Parecido a L Con esta máscara Ok ¿Qué banderas Modifican las instrucciones Lógicas? Dijimos la anterior clase Carril No pues El carril No Ninguna instrucción Lógica Produce un acarreo Señores ¿Acaso ustedes Cuando han estudiado Las compuertas ¿Acaso esas compuertas Producen un acarreo? El acarreo Solo se produce Si tengo una instrucción Aritmética ¿Qué otra bandera No tiene sentido? Nadie El overflow El overflow Señores ¿Acaso puede haber Un overflow Si yo hago un and Un or Un sort Un not De ninguna manera Lo que sí tiene sentido Sería la bandera Z Por ejemplo Si yo hago un and Entre un dato Y una máscara Con puro cero El resultado ¿Cuánto va a ser? Va a ser cero Entonces Esa banderita Se va a levantar Indicando que El resultado Es cero Y también Tendría sentido Si trabajo Con un número Con signo La bandera De signo Entonces Esta instrucción Puede ser útil Lo podemos ver después ¿Cuándo se va a levantar Esta banderita En uno? Estoy haciendo un and Entre el contenido De un registro Con el mismo O sea Los dos valores Son iguales ¿Cuándo se levanta La bandera Z? Cuando sea cero Cuando sea cero Es la única posibilidad Cuando sea cero Se va a levantar If CL Acá Es igual a cero En cualquier otro caso Basta que haya un uno El resultado Nunca va a ser cero Y entonces Esta bandera Se queda En cero Ok Con esto Señores Habríamos terminado Entonces Las instrucciones Lógicas With Wines And Or Sort Not Next Y Test Ok Entonces Veamos acá El último Acá lo tenemos Lo que decíamos antes Si yo no tengo La instrucción Next Puedo calcular Primero Tengo A7 El complemento A 1 58 Y luego Le incremento Todavía a 1 Y ya está 59 Que es el complemento A 2 Ok Y la instrucción Test Cargo A7 Si Hago un And En realidad Pero fíjense Como No me Almacena El resultado El resultado No varía No hay un resultado Solamente Me modifica Las Banderas Y cuál es De estas banderas La bandera De signo Que me la he colocado En 1 Y la bandera De C Obviamente En este caso Z es 0 Porque el resultado Del and Si es distinto De C Ok Ahora señores Vamos a pasar A un nuevo conjunto De instrucciones Que son las instrucciones Shift Las instrucciones De desplazamiento En español Rotación Ok Ojo Que estas instrucciones Señores Existen En los lenguajes De alto nivel Por ejemplo En C C Más Más Yo tengo El shift A la derecha Que se indica De esta forma Y el shift A la izquierda Entonces Para ustedes No tendría que ser Novedad Por ejemplo En este caso Tome el contenido De la variable A Hágame un shift A la derecha Dos posiciones Y el resultado Me lo almacena En la variable Misma A Bueno Y este sería A la izquierda Y en modo Más compacto Todavía podría Escribir Lo de esta forma ¿Cierto? Bien ¿Qué instrucciones De shift Hay? Hay dos tipos De shift Shift lógicos Y shift aritmicos Que los shifts Lógicos Se usan Cuando trabajemos Con enteros Sin signo Y los shifts Aritméticos Como su nombre Lo indica Cuando trabajemos Con enteros Con signo El memónico Muy sencillo CH Las dos primeras Letras R Right Derecha L Left Izquierda Para el aritmético Acá hay una A Shift aritmético Right Y shift aritmético Después vamos a ver Las de rotación Ok ¿Cómo trabajan Estas instrucciones? Ustedes las conocen Vamos a ver Acá Un ejemplo ¿Cómo trabaja El shift lógico A la izquierda? Acá tienen Un esquema El shift lógico A la izquierda Trabaja De la siguiente Forma El desplazamiento Se realiza Hacia la izquierda Por supuesto Por ejemplo Si el desplazamiento Es de De uno Cada bit Se va a Desplazar A la izquierda Una posición Ustedes han de haber Visto registro De desplazamiento En lógica Digital El bit Que deja Vacante El bit Del extremo Derecho El bit Menos Significativo ¿Sí? Se desplaza Una posición A la izquierda Deja vacante Su lugar Y ingresa Un cero Así trabaja El bit Del extremo Izquierdo El bit Más significativo Al hacer El shift Ya no hay Espacio Digamos Supongamos Que este Es un registro Ya no puedo Almacenarlo Entonces Sale Pero de Toda forma No lo vamos A perder Lo vamos A encontrar En la bandera De CAR Y el shift Lógico A la derecha Es lo mismo Ingresa Un cero Solo que El desplazamiento Del sentido Es hacia La derecha Y este bit Del extremo Derecho Sale Y lo encontramos En el CAR Veamos Entonces Señores Algunos Entonces Shift Lógico A la izquierda Desplazamiento Lógico A la izquierda Es lo mismo Hemos dicho Se usa Para enteros Sin signos A ver Vamos a hacer Ejemplos Con 8 bits Supóngase Que Tengo estos 8 bits Un registro Si quieren Como son Enteros Sin signos El número Que representa Es el 85 En décima Ahora Como trabaja El shift Vamos a hacer Un shift Una posición A la izquierda Este 1 Se desplaza Una posición A la izquierda Como ven Deja vacante Su lugar Y ingresa Un cero Ok Y así Sucesivamente Todos los otros bits Se van desplazando Cada uno De una posición Este cero Sale Ya no hay espacio Y lo vamos a encontrar En La bandera De Ok El resultado Es 170 De este shift ¿Qué operación Aritmética Ha realizado Este shift A la izquierda De una posición Nadie Nunca han usado Un shift ¿Para qué pueden ser Un shift ¿Perdón? Multiplicó por 2 Exacto Hace una multiplicación Por 2 De hecho 85 Por 2 2 por 5 10 Va a 1 16 17 Desplazamiento Lógico a la izquierda Multiplica El número Ya Si n es Como en este caso Un solo Desplazamiento Equivale 1 elevado A 2 Equivale A multiplicarlo Por 2 Si yo hago Dos desplazamientos A la izquierda Por supuesto Equivale A multiplicar 2 elevado Por 4 Pueden comprobarlo Pueden hacer El ejercicio Si n Tres veces Hago el desplazamiento Significa Multiplicarlo Por 8 Ok ¿Alguna pregunta? Ok ¿Cómo sería En Assembler? Muy muy sencillo Por ejemplo Voy a usar un registro O direccionamiento Directo Copie Este valor 85 El registro A Luego Acá Shift Memónico Shift Lógico A la izquierda ¿Sobre qué Voy a hacer El shift Lógico Sobre el Contenido De AL Coma Y acá va En modo inmediato El número De veces Que queremos Desplazar A la izquierda En este caso Como hemos hecho El ejercicio En 1 ¿Alguna pregunta? Otro ejercicio Siempre con 8 bits Tengo este valor 213 Hago un shift Hago un shift Lógico A la izquierda Este 1 Pasa A esta posición El lugar Que dejó Vacante Ingresa Un 0 Bueno Y todos los otros bits Se desplazan Este bit Del extremo Izquierdo El más significativo Ya no Hay lugar Y entonces Lo vamos a encontrar Almacenado Pero sin embargo Acá tenemos Un problema Ok El resultado Que obtenemos Es 170 ¿Por qué Se ha producido El problema? Bueno Ahí lo tiene ¿Cuál es el mayor Entero Sin signo En un bay? ¿Cuánto es? 255 Sí señor Sebastián No sé cuántas veces Habramos repetido Lo mismo 255 Entonces como ven Ustedes acá Hay un micrófono abierto Por favor Ok 85 Acá El resultado Es 170 Está todo bien Estamos dentro El rango El resultado Es correcto Pero acá Si yo multiplicaría 213 Por 2 6 2 426 426 Estaría fuera De rango Por eso ¿Cómo se detecta El overflow? ¿Qué bandera Detecta el overflow Para enteros Sin signos? Señores Lo hemos visto Hemos hecho Dos ejercicios Nadie El carry En el carry El carry No Antes El carry Acá está El carry Cero No hay overflow Y se ve claramente Acá el carry Es uno Hay overflow Lógico que hay overflow Y lo hemos comprobado Bien Así trabaja Entonces El shift Lógico A la izquierda Y sirve Para multiplicar Números Enteros Con Sin signos Perdón Perdón Una cosita Con todo respeto Señores Vamos a poner A partir de la próxima clase Un poco de orden Porque Están entrando Sí A la sesión De zoom En cualquier momento En cualquier rato Y no me parece Se corre Obviamente Cualquiera Puede tener Un atraso Vamos a dar Un margen Porque a todo momento Aparecen alumnos Que ingresan Como si fuera Un hotel De cinco estrellas ¿De acuerdo? Entonces Un poquito Por favor Si pueden ser Un poquito Más Puntuales Bien El shift Lógico A la derecha Señores Es lo mismo Solo que el sentido Es hacia la derecha Por ejemplo Este uno Va Se desplaza Hacia la derecha Y ingresa También el cero Como hemos visto Y este cero Que ya no cabe Lo encontramos También En Ok En En Assemble Por ejemplo Es muy sencillo Shift right Sobre el contenido De AL Podría ser También El contenido De De un De un Memoria Por ejemplo Una posición ¿Qué operación Lógica Perdón Aritmética Efectúa un shift Lógico A la derecha Obviamente Una División Y acá tenemos La prueba 208 Dividido 2 Es 104 ¿Está bien? O sea Dividido Si Hacemos otro shift Háganlo como ejercicio Si hagan otro shift Dividirían este número Entre 4 Y así sucesivamente Cuidado Cuidado Si acá yo tengo Un Impar La división Obtengo el mismo Resultado Porque se Trataría de una División Entera ¿No? Saben lo que es la División Entera ¿Por qué? Porque obviamente Yo no puedo almacenar La parte Fraccionaria Porque 209 Dividido 2 Es 104 Punto 5 Entonces Solamente Me da El resultado Del Cosiento ¿Ya? Obviamente Acá Bueno La fracción Sería Cero ¿De acuerdo? Bueno Entonces Quedamos Acá Ahora Vamos a tomar El práctico Ya saben Entonces A ver Acá tienen Práctico Programación Número Uno Ingresen Ahí Yo ahorita Le voy a Subir El enunciado Una cosita Están las Instrucciones De cómo Deben ustedes Apuntar El programa El programa Que ustedes Hacen En su Computador En una Carpetita Tiene que Tener Como nombre Su número De registro Porque Yo puedo Identificarlo Punto ASM Por supuesto El único El único Archivo Que me Van Apuntar Es el Punto ASM No me Apunten El ejecutable Ok A ver Le voy a Poner De toda Forma Cualquier Pregunta O duda A disposición Tienen Treinta Minutos Vayan Activando Sus Cámaras También ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y ahora Ya Ya lo deben A ver En su Pantalla Se les va A abrir A las Diez y treinta No hay Password Ok Faltan Algunas Cámaras Señores Vamos Viendo Ok Muy bien Bien Refijo Juan Pablo Ramos Faltan Nelson Limachi Nelson Limachi Su cámara Por favor Ya Todas las Veces No lo veo Sacamos Entonces La imagen Si no Contesta Bueno Entonces Lo anotaremos Está el señor Nelson Limachi Bueno Lo vamos a Eliminar Entonces No sé Para qué Ingresan Ya Está bien Ahora Están Todos Adiós Gracias. Doctor, para declarar cadena se usa una comilla o doble comilla. Ah, eso no, imposible que yo le diga eso. Esa es parte de la respuesta, señor. Lo hemos visto cuántas veces. No le puedo decir. Eso es parte de la respuesta. No le puedo decir. 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 No le puedo decir.